Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en vivo, directo, nueva edición internacional de Los Secretos del Péndulo, el exclusivo programa vía streaming del radiestesista y terapeuta Gustavo Quiñones. Gracias por estar con nosotros en este nuevo capítulo. Yo soy Diego Marten y tengo el placer de acompañar a Gustavo en su programa cada semana, el primer y único programa dedicado 100% a la difusión de la temática de radiestesia. Y por supuesto, ustedes, gracias por formar parte también de esta comunidad. Quienes tienen curiosidad por Péndulo, quienes están aprendiendo radiestesia, quienes ya lo son profesionales y de repente pueden aprender algo distinto, diferente en estos capítulos. Gracias por estar con nosotros en esta edición. Son realmente todos muy, pero muy bienvenidos. A partir de ahora pueden compartir este live en sus respectivos muros o dejar su pregunta aquí en el box de los comentarios. Es momento de presentar al anfitrión del programa. Nos vamos a Los Ángeles, California. Qué bueno verlo otra vez. Gustavo Quiñones, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy bien, Diego. Aquí pues contento de empezar una nueva edición del programa, una semana nueva. Y pues vamos a compartir un poquito con las personas que están ahí pendientes del programa El Secreto del Péndulo. Gracias a todos por vernos y compartir también cada semana estos lives con Gustavo. El tópico de hoy me encanta, como todos, ¿eh? ¿Se pueden limpiar las emociones atrapadas a través de radiestesia? Y primero preguntarte, Gustavo, ¿qué es una emoción atrapada como tal? ¿No sea esto? ¿Esto es algo que no se liberó, que no se dijo, algo que está guardado allí durante mucho tiempo? Sí, eso son... ¿Qué emociones no logramos gestionar, que no logramos liberar? Digamos, estás viviendo una situación y sentís frustración, sentís enojo, sentís ira y te lo tragás. Entonces, ¿qué va sucediendo? Eso, poco a poco, va haciéndose tan grande, tan grande, que se va a tornar en un problema a nivel físico. Entonces, muchas de estas emociones luego también están como en esos puntos ciegos donde bloqueamos qué es lo que estamos sintiendo o lo que pudimos haber sentido. Y entonces, por medio del péndulo, podemos ir detectando en determinada situación si hay alguna emoción que está atrapada que necesita ser liberada de alguna forma. ¿Estas emociones pueden tener un origen en vidas pasadas, en una vida anterior, o vamos solamente a buscar emociones o conflictos de esta vida? Mira, se pueden ver de las dos cosas. De la forma como nosotros hacemos una sesión, lo primero que cuando el consultante viene vamos a ver un tema en específico o una situación en específico. Por decirte, puede ser una situación de salud. Y cuando vamos buscando cuál es el origen de esa, me puede salir que es un origen emocional. Y si fuera un origen emocional, digamos, me puede salir que hay miedo, puede haber enojo, puede haber tristeza, puede haber ansiedad, puede haber culpa, puede haber resentimiento. Y entonces, una vez ya detectamos cuál es la emoción, luego la siguiente pregunta es, bueno, ¿y de dónde viene esto? Cuando llegamos a esa parte, ¿de dónde viene esto? Aquí podemos detectar si se trata de vida presente, de una vida pasada, o todas esas cosas, o si es de una herencia familiar incluso. Ahora, cuando vas detectando eso, entonces aquí es donde empiezas a ir ampliando o profundizando, pero lo más importante es que la persona, cuando llegue a esas sesiones, y que lleguen esas respuestas, que lo mire como una parte de autoconocimiento, que lo mire como una herramienta para liberarlo, ¿no? Para confrontar, de decir, no, yo no soy así, no, yo no estoy enojado, no, yo no tengo miedo, sino que al contrario, si te están saliendo esas respuestas, son para que de alguna forma te beneficies de las respuestas que están saliendo ahí, y tampoco que las vayas a utilizar como una muleta, de decir, oh, es que yo estoy en esta situación porque tengo miedo. Y entonces se vuelve una excusa, un escudo, para tampoco hacer nada y tampoco avanzar, sino que te quedas estancado en esa situación. Entiendo. Dame un ejemplo, Gustavo, de una emoción atrapada frecuente, que tú como terapeuta ves, ¿no? De esta que es como si hubiera un podio, el puesto número uno. ¿Cuál es? Culpa, culpa, resentimiento, miedo. Esas tres son las, unas de las más recurrentes. ¿Las del podio? Recurrentes. Sí. Guau, y la culpa está presente tanto, ¿no? Esto de por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa, ¿no? ¿Cuánto también nos han inculcado desde hasta la religión, el ser culposos desde chicos, ¿no? Sí, y fíjate que hay veces también que la culpa a veces te la imponen y no es que tengas culpa, sino que te hacen que te dé vergüenza o que te sientas culpa por si te está yendo bien, si te está sucediendo algo bonito. A veces las personas a tu alrededor pueden hacer que te sientas culpa. Definitivamente. Y me sorprendió que tú nombraste el resentimiento también y el miedo, ¿no? En ese orden como las emociones más importantes que ves al momento de una consulta. Es increíble, ¿no? Exacto. Y sobre todo cuando se unen todas a la vez, porque también pueden haber varias emociones atrapadas. ¿Qué pasa cuando vas encontrando en la persona como un campo minado, no? Donde de repente ves que hay una emoción atrapada, pero que un metro más allá hay otra más complicada también, ¿no? ¿Cuál se desactiva primero? Fíjate que no lleva como un orden específico, al menos de la forma que yo trabajo en las sesiones. No lleva un orden específico, sino que yo conforme voy recibiendo las respuestas, voy tomando notas, las apunto. Y luego voy, como te decía, preguntando, ¿de dónde viene eso? Si es de una vida presente, de una vida pasada, de una herencia familiar o lo que sea. Una vez ya determinamos de dónde viene, ahora viene la segunda parte y la más importante es, bueno, ¿cómo vamos a resolver eso? Y entonces, cuando empiezo a recibir toda esa información de, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? También sigo tomando nota. Y por último viene la parte más importante, que va a ser la oración, petición y liberación de esas emociones atrapadas. Lo que muchas personas a veces piensan es que el péndulo como tal es el que está trabajando. Y quizás en algunas modalidades pueda ser el péndulo quien esté trabajando. De la forma que nosotros estamos trabajando es con esas oraciones, peticiones y como resultado se va a ver esa liberación de la emoción atrapada. Quiero que le cuentes a la gente cómo es el protocolo de estas sesiones, ¿no? Porque hay muchísimas personas que nos están viendo ahora en vivo o en diferido que saben que tienen esa emoción que está atravesada en la garganta, en el estómago, ¿no? Donde cada uno lo pueda sentir que ya da dolor hasta físico, ¿no? Y que te dirán, pero Gustavo, no lo puedo liberar. Porque, por ejemplo, si lo digo, si lo manifiesto, me va a crear tal vez otro problema, ¿no? En pareja, en familia. ¿Qué pasa cuando te encuentras con una situación en donde la persona quiere, pero te comenta que hay un contexto o un entorno no favorable para que esa emoción salga? ¿Te ha pasado? Fíjate que, digamos, me ha sucedido en varias situaciones donde, digamos, se sigue en una relación que ya se ha vuelto una relación tóxica y que hay muchas emociones atrapadas, pero se sigue en esa situación por beneficios, por comodidad económica. Entonces, ahí es donde muchas veces cuesta que la persona, o sea, se hace consciente de la situación, pero cuesta que tome las decisiones necesarias para que ese abuso o toxicidad termine. Porque muchas veces, pues, ya lo sabes. Y el detectarlo es la primera parte, pero luego el aceptarlo y tomar acción es la segunda parte. Exactamente. Hay un compromiso por parte de la persona, ¿no? Y está bueno que siempre aclaras en cada programa, el péndulo no es el que cura, o sea, no es el milagroso. Es una herramienta que va a generar un efecto, por supuesto, pero obviamente tu participación como terapeuta, Gustavo, y también la persona creando conciencia, ¿no? Va a hacer este cambio de poder liberar esa emoción finalmente. Sí, es que recordemos que le estamos utilizando esta herramienta como para una, ahí sí que una herramienta de autoconocimiento, de una herramienta para, de alguna forma, ir despertando en conciencia, de ir siendo una mejor versión de nosotros. Pero muchas veces eso es lo que cuesta más, el tomar responsabilidad de, bueno, ya tengo a ver esta información, ahora ya me toca empezar a tomar acción, empezar a hacer cambios y ajustes en mi vida. Pero muchas veces eso es lo que cuesta. Correcto, ¿no? ¿Y por qué cuesta tanto? Digo, si una persona va y te busca, es porque quiere hacer el cambio, ¿no? Pero después se queda tal vez, y por suerte son los menos, pero se queda con lo anecdótico de la sesión y no gestiona la terapia siguiente para sanar. Sí, porque recordate de que muchas veces cuando, no te digo que es el caso en todas las personas, pero hay muchas personas que lo que están buscando cuando van a una terapia es... Cuando la persona comienza a hacer esta sesión contigo, que se puede hacer presencial o distancia, ¿no, Gustavo? De ambas modalidades. Correcto. Y lo principal es, como decía, es que la persona esté abierta a que las respuestas que vamos a ir recibiendo, que esté consciente de que vamos a necesitar hacer ajustes. Sí se va a hacer una oración, sí se va a hacer una petición, sí se va a hacer una gestión para mover energías, pero si seguimos poniéndole más de lo mismo, esa energía se va a volver a implantar, porque no estamos cambiando el entorno energético en nuestro caso. ¿Qué va sintiendo la persona? ¿Siente algo, digo, al momento de hacer todo este proceso de las preguntas pertinentes y demás? Algunas personas pueden sentir algún tipo de depresión, dolor, pueden sentir calor, pueden sentir sueño también, pueden sentir como que en algún momento esa emoción atrapada, también puedes detectar en qué parte del cuerpo está localizada, y ahí se va a representar un tipo de dolor, un tipo de depresión, y conforme se va desbloqueando, esa presión o ese dolor pasa, y entonces la persona puede físicamente, donde tenía el dolor, donde tenía esa presión, va a sentir cómo se liberó. Hay mucha gente que te debe llegar a la consulta justamente manifestando el famoso nudo en la garganta, el puño en el estómago, digo, que te dicen, tengo esta sensación, como que me duele esta parte, y siempre hay como una señal que la emoción está por ahí, ¿no? ¿Eso a ti como terapeuta te ayuda a modo informativo de saber por dónde ir? De alguna forma sí ayuda, porque puedes ir preguntando si en ese lugar es donde está la emoción, o cuando te llegan con una molestia específica en una parte del cuerpo, puedes hacer la pregunta, bueno, muéstrame el motivo, ¿por qué de este dolor o por qué de esta situación en el cuerpo? Y ahí es donde vas empezando a encontrar la respuesta, si eso se trata de algo a nivel físico, si se trata de algo específicamente energético-espiritual, o qué es lo que está ocurriendo con ese dolor o esa situación en específico del cuerpo. Cuando nos encontremos, Gustavo, en el próximo segmento vamos a seguir conociendo más acerca de la liberación de emociones atrapadas, en este caso a través del uso del péndulo, y cómo esa liberación sobre todo se va sosteniendo en el tiempo, ¿no? Si lo haces conscientemente, y también preguntarte qué recomendaciones higiénicas, mentales, energéticas, tú le haces a la persona una vez que se termina la sesión. ¿Qué hay que hacer por parte de la responsabilidad desde casa, no? Esto, si te parece, lo vemos en el próximo segmento cuando regresemos en segundos nada más. Dale. Perfecto. Pausa y volvemos. No se vayan. Recuerde que pueden entrar a terapiasconpéndulo.com, en el sitio oficial de Gustavo, que está puesto aquí en la descripción de este video, en cualquiera de las plataformas donde nos estés viendo en este momento. Gustavo, seguimos en este segundo y último bloque de tu programa fantástico de los secretos del péndulo. ¿Hay un trabajo o apoyo domiciliario luego? ¿Hay recomendaciones que tú le haces a la persona cuando esa emoción se liberó? Sí, digamos, ok. Una de las cosas que sucede es que si la sesión es a distancia, si es vía alguna videoconferencia, esa sesión la grabo. Y esa sesión se graba porque hacemos ciertos ejercicios, hacemos ciertas oraciones, ciertos ejercicios de que la persona va viendo los pasos uno a uno, cuál fue lo que hicimos para liberar esa emoción. Entonces lo que yo les digo es, mira, te va a quedar esa grabación, ahí vas a poder ir a esa parte donde hicimos esa liberación de esa emoción. Y entonces en el momento en que, si estás enojado, si tienes miedo, si tienes algún tipo de culpa, haz los mismos pasos que trabajamos hoy. Y de esa forma tú puedes estar haciéndolo. Porque recuerda que no fue el péndulo el que liberó eso, sino que fue el estar en ese momento conectados, el estar en ese momento haciendo una petición consciente de qué exactamente es lo que querías. Y qué mejor que cuando estás sintiendo en ese momento ese, ya sea miedo, culpa, esa ira, es más fácil porque lo tienes fresco. ¿Qué es lo que te está detonando esa emoción? Entonces es más fácil que tú lo puedas liberar estando desde la comodidad de tu casa, te sientas, te conectas y empiezas a mover la energía. ¿Hay personas que pueden llorar durante la sesión? Digo, ¿hay un momento de liberación que el llanto se hace presente? ¿El recordar ciertas cosas? ¿Como un espectador, como un observador, el volver a vivir una historia del pasado? Sí, hay algunos casos donde la persona llora, hay algunos casos donde la persona vuelve a sentir esa ira, donde vuelven a sentir esas cosas. Y lo que les digo es, mira, es que esto no es que se te va a borrar de la mente, no es que no vas a olvidarlo, es simplemente que ya no va a doler, ya no va a darte ese enojo. Y algo que es bien importante es que cuando hacemos la liberación, decimos que le quede la lección que pude haber aprendido de eso. O sea, porque queremos que quede algo, porque aún en esas situaciones donde te ocasionó algún tipo de shock, algún tipo de trauma, tienes algún tipo de enseñanza que hubo de esa situación. Y entonces ahí es donde viene esa parte del autoconocimiento, de decir, bueno, sí, hay personas que pueden lastimar. Y yo sé que cuando me lastiman ocasiona esta y esta otra situación. Entonces esa enseñanza ya la sabes. Y entonces ahí es donde muchas veces puedes venir y evitar que una situación similar ocurra, porque ya vas a estar un poco más cauto, porque ya sabes las señales, ya sabes cómo empiezas a reaccionar durante cierta situación. Y entonces ya la puedes evitar. No tienes por qué estar en ese círculo vicioso y empezar a revivir con distintas personas una situación similar. Hay gente que te ha dicho, Gustavo, quiero olvidarme de la situación. Como si la terapia fuera a quitar un chip, ¿no? O borrar un aspecto de la memoria para siempre. ¿Te han dicho eso? Por ejemplo, no quiero recordar más a mi ex, por darte una idea, ¿no? Porque cada vez que lo recuerdo me hace mal. Bueno, eso es imposible. La memoria y el recuerdo va a estar. El tema es cómo gestionar emocionalmente ese recuerdo al punto que ya no te vuelva a ser mal. Exacto. Y fíjate que hay muchas situaciones donde, digamos, ¿qué sucede si hay hijos en común? Claro. Pues, como les digo, muchas veces vas a tener que seguir lidiando o viendo a esa persona mientras estés vivo porque ahí van a estar los hijos de por medio. Entonces vas a tener celebraciones, vas a tener distintas circunstancias donde vas a toparte, ya sea con esa persona o con miembros de la familia de esa persona durante algún evento. Y entonces ahí es donde viene esa parte donde vas a poder ir viendo cómo has ido gestionando esas emociones, cómo has ido sanando, porque ya vas a poder estar en el mismo espacio sin que te afecte, sin que duelas, sin que vuelvas a revivir. Y es como que estás abriendo esa herida una vez más. Es buenísimo, ¿no? Porque el hecho es no escapar, no huir, no bloquear, no cancelar, sino aceptar, enfrentar, primero con este trabajo, ¿no? De liberar esa emoción y después saber qué recursos usar al momento de que te vuelva a saltar otra vez el intento de la ira, del enojo, de la bronca, de la venganza, de lo que sea, ¿no? Y en la medida que vas ejercitando eso, vas aplacando, ¿no? Esta emoción al punto que ya luego desaparece. Exacto, porque lo que pasa es que si no aprendes a gesto, entonces, ¿qué va a suceder? Vas a pensar que pusiste una curita, que pusiste una venda, pero esa herida sigue ahí abierta, y entonces, ¿qué va a suceder? Va a venir el mismo ex en otro cuerpo, en otra persona, con las mismas formas de ser, con los mismos patrones, y esa herida va a volverse a abrir. Y entonces, hay personas que van cuatro o cinco veces buscando el empezar una nueva relación con alguien y repiten los mismos patrones. Y el único común denominador durante esas cinco relaciones diferentes ha sido de que eres la misma persona, que no has aprendido nada, que no has aprendido a gestionar, ni a vivir de una forma distinta. Gustavo, ¿cuántas sesiones se hacen para liberar esta emoción? ¿Es una sola o hay que hacer varias? Va a depender de la persona, porque hay personas de que con una sesión ya tienen como las herramientas, y a ellas lo pueden seguir gestionando. Entonces, como te decía, están en este momento molestos por algo, ya lo pueden gestionar, no necesitan hacer una nueva sesión. Ahora, hay personas de que sí tienen varias situaciones que quieren ir trabajando, entonces ahí es donde ya tú puedes ir pensando dos, tres sesiones, porque en cada sesión vas a trabajar un tema diferente. ¿Y con qué frecuencia? ¿O qué distancia entre una y otra? Fíjate que yo lo que les digo a las personas es que por lo menos demos una semana de por medio. ¿Por qué una semana de por medio? Porque durante esa semana vas a ir sintiendo cómo todo se ha ido liberando. Claro. Van a haber situaciones en las cuales al día siguiente de que hiciste eso sentís como que sos otra persona, como que hay algo raro, y entonces tenés que como asentar bien tus energías y digerir qué pasó. Hay otras veces de que vas a estar molesto, que vas a estar como... Hay algo que te enfada, pero no sabes qué, y es conforme eso que movimos empieza a disolverse, esa molestia va pasando. Entonces les digo, tenemos que dejar que todo se calme para poder empezar un nuevo proceso, porque si no vas a estar como con muchas energías moviéndose y te puede causar un poco más de... No de efectos secundarios, sino que vas a estar incómodo. Luego, cuando hacemos una mirada retrospectiva, al momento de liberar esa emoción que queremos sacar, ¿qué conclusión podemos tener, Gustavo, o tú como terapeuta? ¿Que nosotros finalmente atrapamos a esa emoción o que la emoción fue la que nos atrapó a nosotros? Yo siento que más que nosotros hemos creado esa emoción. O sea, nosotros somos las que hemos puesto como esa ancla porque no queremos que eso se vaya. ¿Y por qué? Porque a veces, como te decía, es más fácil tener un pretexto de le echo la culpa a las personas, de por qué tengo miedo, le echo la culpa a las personas, de por qué me siento con determinada emoción. Entonces busco culpables. En el momento en que empiezo a gestionar bien todas mis emociones, yo soy el único responsable de mi bienestar y de lo que está pasando en mi vida. Porque si hay algo que no me gusta, simplemente tomo acción y ya sea cambio de actitud o simplemente me muevo y ya no tengo ninguna relación con esas personas que me están lastimando. Yo creo que es fantástico, ¿no? El hecho de poder hacer este paso, si estás viendo este programa y tienes una emoción recurrente de que no te permite disfrutar, ¿no? Una emoción que tal vez puede convertirse hasta en obsesión, Gustavo, ¿no? Digo, que está tan presente en el día a día que limita el disfrute de la vida, de lo cotidiano, de lo simple. Sí, y recordemos de que muchas veces pensamos de que el miedo es malo, por darte un ejemplo. Y como les digo yo a las personas, mira, el miedo no es malo, el miedo tiene su razón de ser, porque de alguna forma también te puede mantener vivo, el estar alerta, el estar precavido. Lo que no sirve es cuando tengo miedo de todo mi alrededor y de todos los que se me acercan. Entonces ahí ya estoy viviendo sin ningún fundamento, porque ya es algo que me ata, no es algo que me puede librar de una situación, sino que ya todo se bloqueó en mi vida y me he vuelto una víctima y estoy paralizado. Guau, me encanta. Yo creo que este programa, a mucha gente que nos está viendo, seguramente será el momento indicado para comenzar a hacer un trabajo personal, interior, introspectivo, e iniciar el camino de regreso, ¿no? al sentirse bien y a liberar esa emoción. Si te resuena todo lo que estamos hablando aquí, si te gustaría tomar esta sesión a distancia, no importa dónde nos estés viendo, esto es posible. Recuerda que la energía no reconoce ni tiempo ni espacio para poder conectar con Gustavo. Lo puedes hacer, por ejemplo, a través de su exclusivo sitio web que estamos poniendo ahora aquí en pantalla, que también está en la descripción del video, terapiasconpéndulo.com, terapiasconpéndulo.com, de ahí directamente vas también a sus redes sociales o a su número de WhatsApp para poder coordinar una cita o informarte más acerca de lo que te está pasando y Gustavo te va a indicar cuáles son los próximos pasos a seguir. Lo importante, Gustavo, es justamente dar este primer empujón, ¿no? Iniciar con este proceso. sí, el primer paso siempre es el que cuesta más. Pero bueno, ¿cuánta gente dirá ya me cansé, no quiero más esto y a veces viste que te traicionas a ti mismo y vuelves otra vez a quedarte con esa emoción o conectado con esa persona o con ese pasado hasta que te cansas definitivamente? La pregunta es ¿cuánto tiempo más puedes sostener energéticamente eso que te está pasando, ¿no? Hasta que termine de agotarte mucho más empieza a liberar esta emoción hoy que ya no esté nunca más atrapada. Gustavo, llegamos al final de este nuevo capítulo de los secretos del péndulo como siempre un placer verte otra vez aquí en el stream y nos reencontramos si te parece en la próxima edición. Dale. Está bien, muchísimas gracias Diego por haber sido parte de este programa y pues la próxima semana le seguimos. Un abrazo grande Gustavo, buena semana para ti. Chau chau. Así pasaba Gustavo Quiñones en vivo en su programa Los Secretos del Péndulo a través del stream ustedes muchas gracias como siempre por vernos y compartir cada uno de estos capítulos son de verdad muy generosos. Recuerda que también puedes compartir este live en tu muro o en tus redes. Gracias por vernos un placer como siempre nos vemos en la próxima. Chau.